Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora, información de último minuto, inicia la actividad presidencial. Saludamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Feliz tarde, Debarri. Feliz tarde a toda Venezuela. Mi saludo a todo nuestro pueblo. Hoy, 2 de septiembre ya, comienza el trajinarro de este mes de septiembre de este año 2020. Estuve recorriendo las calles con Silvia, mi esposa. Bueno, viendo estos 7 días de cuarentena radical. Muchos carros en la calle, pero bastante. Por lo menos aquí en la capital, pues en Caracas. La gran Caracas. Muchos carros en la calle. Mucho, mucho, mucho. Increíble. No tanta gente como en otras oportunidades, por las partes que pasé. Pero mi recomendación siempre, respetemos el 7 más 7 y nos va a ir bien. Vayamos con el 7 más 7 que nos va a ir bien. Yo sé lo que estoy haciendo. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Siete días de cuarentena radical, conscientes, cuidándose todos, cuidándose. Y todas. Cuidando a nuestros mayores, cuidando a nuestros niños, cuidándonos. Todos, todos, todos. Y después el lunes que viene, vendrán los 7 días de flexibilización. Ya todo parece indicar que vamos a tener lo que yo quería hace meses. El 7 más 7, perfecto. Los 7 días de flexibilización, parejita. En las 24 entidades federales, los 23 estados y Caracas. Parejita. Flexibilización general amplia. Parece que todo indica que lo vamos a hacer a partir del lunes que viene. Estamos en la evaluación con el Consejo Científico, los asesores, los expertos, los estudiosos, los médicos, las médicas. La Comisión Presidencial, estudiando todos estos temas. 7 más 7. Hoy tenemos miércoles 2 de septiembre. Hoy vuelve el mazo dando, ves, a las 8 de la noche, me dijo Diosdado. Está contento y emocionado, Diosdado, con el mazo dando. Bueno, pendiente, ¿cómo es que dice? Viste y pendiente. Pendiente y viste, ¿qué dice? Bueno, tenemos miércoles de economía productiva. Me gustan mucho los miércoles por eso. Porque es el miércoles de reverdecer de la economía venezolana. De la construcción de la nueva economía no rentista, no dependiente. De la nueva economía que pasa de la resistencia a la producción, a la expansión. De la nueva economía real, de la economía real. El desarrollo de los factores reales. Para que el pueblo tenga satisfechos sus necesidades. No podemos construir economías ficticias, de papel. Economía que a un soplido, bueno, ya, listo. No ayudan a los pueblos. Tenemos que construir economías reales, reales, verdaderas. O sea, producir lo que necesita el pueblo. Y construir una nueva economía exportadora. Paso a paso vamos lejos. Y está aquí Taret El Aizami, totalmente recuperado del coronavirus. Taret El Aizami sufrió bastante, déjenme decirle, con el coronavirus. Bueno, estuve pendiente de su caso, bueno, todos los días. Como estoy pendiente del caso de decenas de compatriotas. Y de toda Venezuela, de toda Venezuela. Pero específicamente de mucha gente, de mucha gente. Tenemos una lista, Silvio, como hay 100 personas. ¿Cómo va este caso? ¿Cómo va este caso? ¿Cómo va este caso? Y después me informan que por allá está el caso. ¿Cómo va ese caso? Ponle esto, ponle aquello. Le llegó la medicina tal. Háblate con el intensivista, háblate con el médico. ¿Así? Todos los días estamos en eso. Para que ustedes sepan, todos los días estamos a toda hora. A las 2 de la mañana, llamo al ministro Márquez. Llamo a la vicepresidenta Delsi. 2 de la mañana, hay un caso grave en tal sitio. Muévanse, que llegue todo a las medicinas. Que llegue el médico. Si hace falta más apoyo, me avisan. En eso estamos, pues. Y a mí me hace muy feliz ser útil a mi país. Me hace muy feliz servir al pueblo. Estar al servicio de un pueblo. Y llevar la bandera gloriosa de la patria, de Bolívar, de Chávez. Me hace muy feliz. Bueno, hoy tenemos buenas noticias. Buenas noticias. Y pasemos directamente, directamente a ver estas buenas noticias. Vamos a hacer un pase a Puerto Cabello. Porque allí estamos exportando ganado. Legalmente. No por las trochas ni los caminos verdes de los traficantes y contrabandistas. Vamos a proceder, a cargar y a que sarpe el primer barco de exportación de bovinos en pie. Con destino a nuestra hermana república de Irak. República árabe de Irak. Nuestros hermanos de Irak. Allá está el ministro Castro Soteldo. En Puerto Cabello. Nada más y nada menos. Castro Soteldo. Dímelo todo. Adelante. Saludos compañero presidente. Bueno, aquí bastante contento, orgulloso de este hito histórico. Que se está marcando en la historia de la agricultura de nuestro país. Cuando Venezuela retoma desde el siglo finales del siglo XIX. La posibilidad y capacidad de exportación de ganado vacuno. Y esto ha sido producto del esfuerzo en primer lugar del trabajo de un equipo multidisciplinario. Que contempla todas las instituciones. Desde el compañero gerente general de Bolipuerto. Acá el mayor José Ignacio Sánchez Colina. Nuestro compañero el mayor Roberto Gasperi. Que está por allá en la parte de antidrogas. El compañero comandante Alcide Montilla Marín de la División de Operaciones de Aduanas. El compañero Marcos Castaño. Comandante del destacamento 41. Nuestro viceministro el almirante José Gregorio Aguilera. Y el doctor Wilmer Alcasa. Nuestro director de Sanidad Animal. Y del viceministerio de Desarrollo Pecuario. Cumplimiento del decreto que usted lanzó. Venezuela libre de aftosa. Y esa libertad de exportación que tenemos. Por haber cumplido todos los protocolos. Se materializa el día de hoy. Después de 120 años. Compañero presidente. La última exportación que se hizo desde Venezuela. Fue hace 120 años. Y se hizo de dos ganaderías del estado huárico. Para la hermana república de Cuba. En ese entonces. 1900. Yo quisiera que el doctor Wilmer Alcasa. No dijera esto. Porque es parte de la activación. Del vértice de exportación. De la gran misión agro Venezuela. Que también tiene datos importantes que señalar. Le voy a pasar la palabra al doctor Wilmer Alcasa. Para que nos dé ese dato técnico. Que es un hombre versado y respetado en todo el continente. Por su conocimiento en lo que es medida fitosanitaria y zoosanitaria. Wilmer. Saludos presidente. Un abrazo. Tal cual como lo acaba de mencionar el ministro. Nosotros hemos cumplido el día de hoy. Con los protocolos zoosanitarios correspondientes. Para llevar a cabo esta exportación. Venezuela. La república bolivariana de Venezuela. Como parte de los 182 países. Que hacen vida en la organización mundial de sanidad animal. El día de hoy. Hemos cumplido los requisitos zoosanitarios internacionales. Para llevar a cabo esta exportación. Estamos hablando de animales que cumplieron un periodo de cuarentena. Donde se verificó la salud de los mismos. Los animales están libres de brucelosis. Libres de tuberculosis. Animales que se verificó. Desde el punto de vista zoosanitario. Desde el punto de vista epidemiológico. La salud de los mismos. El otro aspecto que verificamos es la condición corporal. Son animales presidente. Que tienen una condición corporal 4. Quiero decirle. Que en promedio. Para exportación. Podemos nosotros trabajar. Exportar animales condición corporal 3. 3.5. Venezuela. Está exportando el día de hoy. Animales en condición corporal 4. Condición corporal óptima. Y son animales que se van a trasladar presidente. En un barco. Donde se cumplen las medidas de bienestar animal. Cosa que es muy importante. Hemos preparado para el traslado de los animales. Una cama de acerrí. De manera de que las deyecciones. Las excretas de los animales. Sean absorbidas por este material. Y de alguna manera no se incrementa la concentración de amoníacos. Que puede generarles a ellos estrés en el transporte presidente. Gracias. La explicación del doctor Alcázar. Es bien importante. Porque los enemigos. De la revolución bolivariana. Han intentado. Desacreditar este esfuerzo extraordinario. Que el país ha venido haciendo. Y que. Desde el año 2013. Me corrige el doctor Alcázar. Venezuela no presenta ningún caso. De aftosa. Y como ya lo señalaba. Se han cumplido todos los protocolos. Pero lo otro. Que también el enemigo ha destacado. Presidente. Es el tema de la demanda. Y yo quisiera. Que el vicealmirante. José Aguilera. Nos explicara. Cuánto es nuestro rebaño. Y cuánto es el porcentaje. De ese rebaño. Que estamos exportando. Aguilera. Saludos. Mi comandante jefe. Saludos. Pueblo de Venezuela. Indiscutiblemente. Que hoy es un día histórico. Cumpliendo su lineamiento. Sus orientaciones. Nos encontramos rompiendo cadenas. Abriendo las compuertas. De la diversificación productiva. Y diciéndole adiós. A la época. Rentística. Petrolera. En Venezuela. Contamos con un rebaño. De 16 millones. 2 mil 776. Reces. Dos tercios de estas son hembras. Y la mitad de ellas. Se encuentran en producción. Con 240 días. De lactancia. Y 4,5 litros. De leche. Diario. Promedio. Un tercio son machos. 5 millones 280 mil animales. En la mayoría de los estados venezolanos. Tenemos importante producción de carne bovina. Pero resalta. Apure. Barinas. Guarico. Y el estado Zulia. Con 9 millones 600 mil reces. Equivalente al 56,6 por ciento del rebaño nacional. Decirle a nuestro pueblo que tiene garantizado toda la demanda de carne bovina con un millón 500 mil reces anuales. Indiscutiblemente mi comandante jefe y presidente que nos encontramos en una situación apremiante. Un país bloqueado, en pandemia, amenazado, saboteado, pero con una tarde hermosa, con una actividad esperanzadora y sobre todo trabajando, produciendo y venciendo. Gracias, Aguilera. Bueno, presidente, con estos datos que le hemos informado de manera bien apretada, porque es verdad que es importante señalar bastante los números. Un millón 500 mil animales es la demanda de nuestro país. Y tenemos un promedio de aparición, es decir, de partos anuales de 3 millones casi 600 mil animales. Y estamos exportando el equivalente al 0,03 por ciento de ese rebaño. Así que, presidente, adelante con el pase. Impresionantes imágenes y noticias muy positivas para la Venezuela, de verdad, para la Venezuela que sueña, que ama, que quiere el desarrollo. Así tiene que ser. Fíjense ustedes, los datos específicos. Nosotros hemos venido levantando, el comandante Chávez empezó a levantar y a organizar el rebaño en Venezuela. Todo este rebaño. Paso a paso, por eso hemos retomado la gran misión agro-Venezuela. Como eje central, como conductor en toda esta fase del desarrollo de la economía real en el campo. Un país que quiere futuro debe desarrollar el campo. Como decía Ali Rodríguez Araque, debe producir en el campo su alimento sustentable. Ahora, Tarek Castro Soteldo, compañero del equipo económico, vicepresidenta Delsi Rodríguez. ¿Cuál es la estrategia principal frente al bloqueo? Yo voy a hacer un examen aquí. ¿Cuál es la estrategia principal frente a la persecución económica y financiera? ¿Cómo Venezuela puede vencer la persecución criminal de Donald Trump contra Venezuela? Contra nuestro país. Produciendo, produciendo, produciendo y desarrollando la economía real. No hay otra respuesta. Por eso, el bloqueo es la mayor fuerza y motivación para el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de Venezuela. Tarek, grábatelo. Castro Soteldo, grábatelo. Y que se lograben todos los venezolanos y venezolanas, sobre todo, todos los actores económicos y sociales para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. El desarrollo de la economía real. Producir, producir. Cero lloriqueo. No me gusta el lloriqueo frente al bloqueo. No me gusta el lloriqueo frente al bloqueo. Y todo lo que converso lo saco en verso. No me gusta. Lo que me gusta es el trabajo, la resistencia, el empeño, la valentía, el coraje de toda Venezuela. Y ir demostrando. Pasito a pasito se va a lejito. Como la canción aquella, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que dice la canción, Tarek? Se les olvidó la canción. Despacito. Despacito. Poquito a poquito vamos lejito. Muy importante, todos estos datos. Venezuela tiene el cuarto rebaño de Sudamérica. Primero lo tiene Brasil. El segundo lo tiene Argentina. Tienen grandes rebaños. Brasil tiene más de 200 millones de res. Argentina tiene 55 millones. El tercero lo tiene Colombia. de donde nos roban miles de reses anuales. Miles, cuidado, sí, más que miles. Y el cuarto lo tiene Venezuela. Están pariendo 3 millones. Y nos están 600 mil. Y nos estamos comiendo 1 millón 500. Es un buen ritmo. Y hay que ir resolviendo todo ese tema. Producir la carne de Venezuela y exportar. Estos 3 mil 700 animales que están siendo exportados luego de 120 años, vienen de Apure, Cuarico, Portuguesa, Barinas, Cogedes y Aragua. Felicidades, felicidades a los trabajadores, a las trabajadoras, a los productores. Felicidades a Venezuela entera. Vamos a mostrar más imágenes. Vamos a mostrar a Castro Soteldo. Ahí están descargando los animales que se van para nuestra hermana República de Irak. Nuestros hermanos árabes de Irak. Adelante Castro Soteldo. Sí, presidente. Realmente para nosotros es de profunda emoción. En primer lugar porque nos hemos conseguido con un equipo, con unas instituciones hermanas, colaboradoras, con unos muchachos que usted lo ha visto. Tienen 24 horas acá haciendo turnos para que este barco, que de acuerdo a las indicaciones que nos decía el capitán del mismo, se está cargando en tiempo récord. Cuando en Brasil se tardan nueve días para cargar un buque, en Colombia se tardan siete, ocho días para cargar el buque, en Venezuela, cuidado si rompemos un récord. No queremos cantar victoria, pero ya se ve la meta, la meta final allí. Y eso ha sido gracias, repito, a ese trabajo en conjunto de más de 350 personas que de manera directa en este instante están contribuyendo a esta tarea. Yo quisiera que el mayor José Ignacio Sánchez, quien ha sido de verdad un articulador acá en Bolipuerto, nos diera sus impresiones. José Ignacio, por favor, estas impresiones tuyas como gerente del puerto de Puerto Cabello. Buenas tardes, mi comandante en jefe, y desde acá, desde el puerto de Puerto Cabello, cumpliendo con todas las normativas legales internacionales y las instrucciones dadas por usted el 13 de febrero en cuanto a la simplificación de los trámites administrativos para la exportación. Aquí cuenta usted con el presidente Bolivariana de Puerto, con cada uno de los trabajadores que conforman esta gran familia para seguir luchando en pro de esta Venezuela. Aquí no se rinde nadie. Estamos siempre firmes para lo que salga, para lo que esté presente, presidente. De verdad que muchas gracias por este paso, y nosotros seguimos creyendo en este gobierno revolucionario. Gracias. Bueno, esa desmotiva palabra del mayor representante de Bolipuerto acá es lo que nos motiva, y ese pueblo que está allá afuera también nos ve lo que se está alcanzando poco a poco, como usted lo dice, y de esa manera vamos a continuar. Que vengan de donde vengan los ataques, ahí estaremos preparados. Aquí hay un grupo de muchachos, los camioneros, los gandoleros, los ayudantes, los vaqueros que están por allí con sus garrochas de madera. Una garrochita, espérame la garrochita que está aquí, pues. Una villita en palo de vera que tenemos acá. Con esto vamos arriando el ganadito para que entre tranquilo, no se estrese, y llegue a la hermana República de Irak sanito y salvo. Así que hemos tenido unos números bien importantes en tiempo, en merma, en merma. Hay una merma estándar, es decir, de pérdida de kilos, pérdida de animales. Eso lo hemos llevado al mínimo, al mínimo detalle. Y la información de la tripulación que tiene experiencia, hace 25 años transportando ganadería, es que no habían visto un ganado tan hermoso como ese ganado que está saliendo de los productoras y productoras de nuestros campos, de los estados que ya mencionaba el almirante Aguilera, y que, bueno, ahora irán a ayudar a los hermanos iraquíes a su alimentación. Así que, presidente, le hago el pase nuevamente hacia el puesto de comando. Felicidades, felicitaciones. Excelente, seguir esa marcha, Cultivando Patria, Cultivando Patria. Ese programa que hace Castro Soteldo, Cultivando Patria, es extraordinario, se lo estaba comentando al ministro Tarep. Extraordinario, de verdad. Muy educativo. Y además va mostrando la Venezuela oculta, la Venezuela invisible, la Venezuela del campo, la Venezuela que cree, que ama, que trabaja, que produce con sus manos. Esa Venezuela que produce con sus manos. Es muy importante saber a todos los sectores productivos del país que ha autorizado legalmente la exportación de hasta el 30% de los productos. Hasta el 30%. Así que vamos a convertir a Venezuela en un país exportador. Y además toda esa platica entra para reponer la fuerza de trabajo, para reponer las inversiones y seguir produciendo para el país. Y además pagar sus impuesticos, que es una platica que entra para convertirse en servicios de salud, educativos y en obras para Venezuela. 30% Castro Soteldo, garantízame. Y tú, compañero, camarada Taret El Aizami, el 30%. Antes era el 20%, ahorita subimos. Alguien me decía, no, esperemos que recuperemos toda la producción para autorizarla. No, no, no. Vamos cayendo y corriendo. Paralelo. Vamos recuperando la capacidad productiva y a la vez vamos exportando. Vamos a ser un país exportador para buscar otra fuente de churupo, de ingreso. ¿Verdad? Bueno, fíjense ustedes. Aquí ya tengo la propuesta oficial discutida, debatida, y la voy a poner a circular en mis redes sociales para recibir la crítica, la autocrítica, la propuesta, la mejoría. Y el próximo miércoles nos dedicamos solo una jornada. Vamos a preparar una buena aula de trabajo, Márquez, para el debate, explicación y aprobación oficial para sacar el decreto presidencial de las nueve vértices definitivos de la gran misión agrovenezuela. Aquí los tengo. Aquí los tengo. Aquí están, pues, los nuevos vértices. Oídos, oídos a todos los interesados, estudiosos, el primer vértice, la tierra y los espacios productivos. Muy bien. El segundo vértice, las buenas prácticas agrícolas y la mecanización y los implementos. El tercer vértice, los insumos biológicos y sintéticos. El cuarto vértice, las semillas y la genética soberana. El quinto vértice, las organizaciones de bases del poder popular. El sexto vértice, el circuito de financiamiento, el agropetro. Qué bien suena, Tarek. El séptimo vértice, la producción, el procesamiento, la distribución y el abastecimiento. El octavo vértice, la investigación, el desarrollo y la innovación. La ciencia. Y el noveno vértice, la defensa, la seguridad y la paz integral. Nueve vértices de la gran misión agro-venezuela que entregó al país para su debate, para su mejoría, su crítica, su autocrítica. Y nosotros, el próximo miércoles, con la presencia del Consejo de Vicepresidentes y de los ministros de la Economía y del movimiento campesino, vamos a debatirlo aula abierta, puerta abierta, uno por uno a los vértices. Y una vez debatido, aprobado, lo saco en decreto presidencial y a desarrollar la gran misión agro-venezuela. Legado de nuestro comandante Chávez. Legado de futuro. Por eso yo siempre digo que Chávez es más futuro que pasado. Aunque es un gran pasado. Heroico y victorioso. Vámonos a ver otra experiencia. Allá está el ministro Juan Laya Rodríguez. Juan, Juancito. Un joven ministro de Pesca y Agricultura. Está con el ministro Félix Plasencia, ministro de Turismo y Comercio Exterior. Félix, Félix Plasencia. Gran compañero. Y además se encuentra con el gerente de la planta procesadora, Corporación MJM. Están en el estado Miranda, municipio Plaza. Allá están, en el municipio Plaza, para preparar la exportación de 24 toneladas de talí en alianza con el sector privado. Vamos a explicar bien de qué se trata esta exportación. Compañero Juan Laya Rodríguez. Adelante. Gracias, señor presidente. Aquí estamos desde el estado Miranda, desde el municipio Plaza, con nuestro ministro Plasencia, su viceministro Héctor y el compañero Rafael, que es responsable de la operación de la planta MJM. Aquí tenemos varios procesos, presidente. El primer proceso es el empaquetado de sardinas que viene desde oriente a esta planta. Y desde aquí se embolsan en paquetes de un kilo, se congelan y estas son distribuidas a Cuspal para su distribución a los clas, casa a casa. Aquí estamos mostrando varios productos. El popular camacuto, el camarón, el combo paellero, el medregal, el pargo de filet, el pulpo de distintas presentaciones para su distribución nacional. La chicharra, el atún en ruedas, que son estos productos que también estamos distribuyendo a través, metodología CLAP, con su distribución a través del Ministerio de Alimentación. Y aquí, bueno, queremos que el ministro Plasencia también nos hable de la exportación de estos productos que estamos llevando a Asia. Presidente, productos de primera calidad, como nos acaba de mostrar el ministro, que tienen un mercado natural hacia el Asia. Y aquí estamos exportando para China, para Corea, para los mercados en Asia. Estamos hablando de más de 54 países. Estamos hablando de 4 mil millones de habitantes, de ciudadanos, que necesitan productos de alta calidad, como en esta planta hoy, con la mejor tecnología que estamos demostrando, podemos exportar desde Venezuela al mundo. Así es, bueno, queremos que el operador de la planta nos pueda hablar de estos productos de exportación. Muchísimas gracias, ministro. Aquí le vamos a hablar del producto Tajalí, el producto Bandera, que exportamos actualmente en esta planta. Aquí tenemos tres tipos de tallas, ¿ok?, para nuestra exportación. Es un producto que actualmente trabajamos de la misma forma con que trabajamos con nuestro producto de exportación, también trabajamos nuestro producto nacional, para el pueblo y con el pueblo, trabajar nuestro producto. Aparte de esto, también trabajamos el mercado nacional que vio el ministro, la sardina. Tratamos que sea una sardina que esté en óptimas condiciones, que tenga textura, firmeza y olor adecuada para poder rellevar a las mesas del pueblo. Bueno, aquí también mostrarle, presidente, que tenemos en lo que va de estos siete meses, tenemos más de 40 mil toneladas de exportación de las distintas especies. El camarón, como siempre explico, es el primer producto de exportación. A eso se le suma el Tajalí, que es su segundo producto más importante de exportación de este país, y el tercero es el cangrejo azul. Ya con el ministro Plasencia estamos haciendo todo el trabajo técnico de salud para nosotros poder ayudar a que la exportación sea directamente a Asia y, por supuesto, estas plantas procesadoras y el gobierno bolivariano pueda llevar un producto de calidad desde aquí, desde este país, a todos nuestros amigos y compañeros de los países asiáticos. ¡Léales siempre! ¡Léales nunca! Bueno, ahí está la Venezuela productiva, todo mi apoyo. Usted me dice, ministro Juan Daya, Juan Daya Rodríguez, usted me dice, ¿qué más necesita? Tarete. Así es. Mándame un Tajalí de eso, ¿vale? Calona. Consigui un Tajalí para probarlo. Me dice, es muy sabroso. Mándame un Tajalí para comérmelo a la plancha hoy en la noche. ¿Tajalí? Ah, Tajalí. Para comérmelo a la plancha. Mándamelo ahí. Correcto. El Tajalí. Bueno. Es una Venezuela que emociona y que podemos ver en vivo y directo, gracias al miércoles productivo. Y todo el mundo se emocione para ir al trabajo productivo. Desde la escala familiar de un hogar, desde la escala comunal, desde la escala del conuco, hasta la escala grande. La producción de Venezuela. A mí me emociona mucho el desarrollo de Venezuela, el futuro de nuestro país. Me emociona mucho ir sembrándolo. Y ahora vamos a tener los vértices correctos, justos, bien definidos de la gran misión agro-venezuela. Es muy importante el plan, la estrategia, los vértices. Porque todo el mundo lo estudia, lo asume. Y entonces empezamos todos a remar al mismo compás, hacia el mismo puerto. Todo el país. A remar juntos, a los sectores productivos. Vámonos a Apure. Es una belleza lo que nos va a mostrar el gobernador Ramón Carrizales. Allá está el presidente de la Corporación Ganadera y Agloflora, Wilmer Rodríguez. Y el gerente del Ato, el Cedral, Gustavo Araujo. Para que ustedes vean el arreo de más de 6.000 mautes para ceba y reproducción. Es un espectáculo. Este es Venezuela. Amemos a Venezuela. Defendamos a Venezuela. Sintámonos orgullosos de ser venezolanos. Adelante, Carrizales. Nos encontramos en el municipio Muñoz, entre Mantecal y Brusual, presenciando un arreo de 6.000 animales, todos machos. 6.000 mautes producidos en cuatro atos que están ubicados acá, cerca del río Apure. Estos animales nacieron el año pasado. Una vez que los destetaron, pasaron al Ato Cañafístola. Allí estuvieron todos estos meses y en esta fecha se movilizan hacia el Ato Turagua. Cuando llega el Ato Turagua, allí se hace una clasificación. Estos animales, unos van a engordar para matadero, levante y ceba. Y otros son clasificados como reproductores, para reforzar el rebaño nacional. Estos animales pertenecen a la empresa Agroflora, encuadrada en la Corporación Ganadera del Estado Apure, creada por nuestro presidente Maduro, para manejar todo el tema ganadero en el Estado Apure. Bueno, este es el arreo más grande que se hace en el país. Estos son animales de una extraordinaria genética, predominantemente Bramman, Nelor. Estos animales, como les dije, tienen dos objetivos. Unos van a cebas y para mataderos, y otros van como reproductores a reforzar el rebaño nacional. Esto, por supuesto, viene a complementar un proyecto en el cual nosotros estamos empeñados, que es la activación del matadero San Francisco. Un proyecto que inició nuestro comandante Chávez y que se ha convertido en una deuda que tenemos nosotros y en una necesidad que tenemos de poseer un matadero aquí en el Estado Apure, que nos permita a nosotros controlar toda la cadena, desde el nacimiento del animal hasta el producto final que va a los consumidores. Aquí tenemos pues una muestra, me acompaña el compresidente de la corporación, uno de nuestros gerentes de los datos, personas con una gran formación en el área ganadera, con un gran sentido del deber, que tienen claridad de que la soberanía alimentaria es fundamental. Bueno, presidente, aquí nos encontramos mostrando este extraordinario rebaño, este extraordinario trabajo que están haciendo los trabajadores, los campesinos del Estado Apure, agrupados en la corporación ganadera, la cual absorbe los datos del Estado y absorbe a la empresa Agroflora. Impresionante, manténme esas imágenes ahí. La Venezuela llanera profunda, corazón llanero, está el corazón llanero de verdad. Tierra llena de poesía, de mitos, de leyendas, de heroicidad. La tierra que nos dio la libertad a toda Sudamérica, el llano venezolano, los llaneros y las llaneras. Cabalgaron, cabalgaron y cabalgaron y llegaron hasta Ayacucho para expulsar al ejército español de tierra suramericana. Cómo nos sentimos orgullosos de llevar en nuestra sangre y en el corazón de nuestra patria esa fuerza del llano que se está recuperando, que se está levantando. Y el llano va a hacer brillar a Venezuela otra vez. Anótenlo, anótenlo, se lo estoy diciendo el 2 de septiembre del 2020. Un datico, es un dato, anoten este datico. El llano va a hacer brillar nuevamente a Venezuela. El llano va a hacer brillar nuevamente a Venezuela. ¡Que viva el llano de Venezuela! ¡Que viva el corazón llanero! ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Estoy hablando como María Corina. ¿Cómo que dice María Corina? ¡Arriba Venezuela! ¡Vamos Venezuela! ¡Se me pegó lo de María Corina! ¡Vamos Venezuela! ¡Para la izquierda nunca! ¿Ustedes han visto el video? Bueno, me perdonan eso. Vámonos directo al Estado Bolívar, sector Chirirí. Parroquia Panapana, municipio de Angostura del Orinoco. Vamos a ver la producción avícola. Allá está Justo Noguera Pietri, el gobernador del Estado Bolívar, con la ingeniera Yorman Rodríguez, presidenta de Agrobolívar, para que ustedes vean la producción avícola del país. ¡Adelante! Presidente del municipio de Angostura del Orinoco, parroquia Panapana. Nos encontramos en el Centro Agrícola Ezequiel Zamora, construido en revolución, como nos enseñó Zamora. Tierra y hombres libres. Aquí estamos generando verduras, hortalizas, estamos generando la proteína animal a través de los bovinos, estamos generando queso de cabra. Y el día de hoy se está entregando a nuestro pueblo 15.000 pollos, que van a esa calle, que van a esa vereda, que van a esa casa, a ese barrio, donde están nuestras amas de casa, donde están los niños, donde están los jóvenes, para que puedan, bajo los criterios que usted ha orientado, la satisfacción plena y el bienestar de nuestro pueblo, bajo la protección de Dios y bajo las orientaciones que usted día a día nos emana. Me acompaña la ingeniera agrónoma Yolmar Rodríguez, quien es la directora de este centro. Ella, junto a hombres y mujeres de bien, están día a día esforzándose, sudando, entregando lo mejor de sí para proteger a nuestro pueblo a través de la alimentación. Si me lo permito, le paso a nuestra ingeniera. Presidente, en este centro de producción contamos con dos galpones para la cría de pollos de engorde. Cada galpón tiene una dimensión de 12 por 100. Cada galpón recibe cada 45 días 15.000 pollos, presidente. En total son 30.000 pollos cada 15.000 días. Y la producción por galpón tenemos en promedio 37.000, 35.000 kilos por ciclo. Producimos cinco ciclos de pollos al año, presidente. Para un total aproximado de 150.000 aves. Y en promedio estamos obteniendo por año más de 300.000 kilos de pollo, presidente. Proteína que va directamente al pueblo de Bolívar. Proteína que va directamente a nuestras bases de emisiones, consejos comunales, los CLAC. Nosotros desde acá, presidente, trabajadores y trabajadoras, mil bendiciones para ustedes y para nuestra revolución. Cuente con nosotros que estamos aquí presentes, produciendo aún con pandemia, pero seguimos adelante, presidente. Aquí, nosotros, este pueblo del Estado de Bolívar, esta gente de bien está esforzándose. Aquí no hay pandemia que nos haga sucumbir, presidente. Se están cumpliendo todas sus normas. Y el Estado de Bolívar, Dios gracias, ha mantenido la contención en ese enemigo tan letal como es el coronavirus. Y a través de sus orientaciones también, para romper ese bloqueo infame, ese bloqueo económico, esas sanciones financieras, económicas que van contra nuestra patria. Pero nosotros, hijos de Chávez, hijos de Simón Bolívar, hijos de Piar, por nuestras venas corren las venas de todos los héroes y heroínas, la Luisa Cáceres y Mendy, que nosotros hemos derrotado al Imperio Español hace 200 años. Y ahora estamos derrotando al Imperio Norteamericano, porque nuestra dignidad no se entrega, nuestra patria no se entrega. Así que, desde acá, presidente, le enviamos un cariño fuerte, un abrazo fuerte, así como también le enviamos todo nuestro amor y toda nuestra lealtad. Este es el legado de Chávez. Adelante, presidente. Así es, el legado de los libertadores de América, el legado de nuestro amado comandante, y además el futuro del país, producir, producir es vencer, unir para producir, porque producir es vencer, unirnos en el trabajo, en la faena diaria. Mayor General Justo Noguera Pietri, gobernador del Estado Bolívar. Saludo a todo el Estado Bolívar. Y del sur de Venezuela nos vamos al Estado Zulia. Allá está Omar Prieto, este líder joven del Estado Zulia. Está con Samuel Contreras, alcalde del municipio Varal, con ingeniero Urdaneta, productor de la planta. Planta procesadora de fruta a la gloria de Dios. Está en el sector Tailandia, parroquia General Urdaneta, municipio Varal. Para que ustedes vean también cómo el Zulia ha tomado un ritmo acelerado en todos los motores. Adelante, Zulia. Saludos y bendiciones, presidente. Estamos desde el Estado Zulia, en la planta procesadora de jugo, la gloria de Dios. Municipio Varal de la Costa Oriental del Lago. Municipio productor y emprendedor. Acá con nosotros el alcalde Samuel Contreras. Y también se encuentra la ingeniero Reyes, el ingeniero Urdaneta, en representación de los trabajadores de esta planta. Muy contentos, presidente, porque hoy se le da inicio nuevamente a la producción que esta planta tenía, con una capacidad inmensa, con una tecnología instalada de Brasil y de Argentina, que gracias a estos trabajadores se ha adecuado a la propia tecnología y han arrancado todas las líneas de producción. Una planta de 8.000 metros cuadrados. Es importante resaltar, presidente, que estamos en el punto y círculo. Aproximadamente 1.200 hectáreas. 655 productores de guayaba. Este es el municipio que más produce guayaba a nivel nacional. Y son precisamente estos productores los que nos arriman para acá, para esta planta, para que nosotros podamos producir no solamente el jugo, la mermelada y la pulpa de guayaba, sino de cuatro sabores adicionales, como la fresa, como la piña, como el mango, como el durazno. De manera que podemos nosotros ir tranquilamente, presidente, al mercado a competir con cualquiera de las marcas que están, porque esta es de excelente calidad lo que se está produciendo en esta planta de jugo zuliamía. Importante resaltar, presidente, que aquí tiene una línea de producción de mermelada envasada en vidrio que tiene la capacidad de exportación y que de seguro estoy se va a colocar en los mercados internacionales. Igualmente, este equipo de trabajadores ha procesado la salsa de tomate que estará en las próximas semanas en producción en otra línea que hemos instalado. Hemos sustituido el envase anterior costoso e importado por este sistema de envase que se llama Sachet. Este sistema de envase nos permite no solamente la versatilidad de la posibilidad de la colocación en todos los estantes, sino que nos permite también, presidente, sustituir importaciones en la cadena de producción. Esto lo producimos nosotros en el estado de Zulia. Así, presidente, le quiero dejar al ingeniero Urdaneta para que le pueda explicar la lucha y la batalla que han tenido para que hoy nosotros, gracias a usted, podamos darle inicio nuevamente a la producción en esta planta. Un saludo revolucionario, presidente, camarada, de parte de los trabajadores. Esta planta tiene una capacidad instalada de 40 toneladas día y 12 mil toneladas al mes. Presidente, de la mano con los productores y los trabajadores, con los productos nacionales, dándole un golpe a ese bloqueo económico con nuestros productos nacionales. Gracias a la revolución y gracias a usted, presidente Nicolás Maduro. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si me permite aquí mostrarle, esta es la presentación industrial, el cuñete, que puede ir a panaderías y también puede ir a manos del Poder Popular para las panaderías comunitarias, y así se va a hacer. Igualmente, presidente, este es el envasado en vidrio, vidrio venezolano. Y aquí, en la última etapa de esta industria, está la cadena que puede colocar esto en los envases necesarios, en el empacado necesario para colocarlo en el mercado exterior. Así, presidente, que estamos muy contentos, agradecidos en Dios, agradecidos con estos trabajadores que aman esta empresa, que la han cuidado y que hoy nos permiten decirle a todo el Zulia, el Zulia siga avanzando al lado de nuestro presidente y que viva la revolución bolivariana. Seguiremos venciendo, presidente. Bueno, seguiremos en el trabajo, en la faena Venezuela, avanzando, avanzando, trabajando. Omar Prieto, bueno, pendiente de todos los frentes de trabajo, atendiendo todos los frentes, con una visión estratégica, profunda, con los pies sobre la tierra, elaborando, 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 construyendo, mejorando, construyendo, nutriéndonos de la opinión del debate nacional, nutriéndonos. Yo estoy pendiente de todas las opiniones en el debate nacional, de todas las opiniones estoy pendiente. Recientemente se ha dinamizado mucho el escenario político. Yo lo dije el domingo, esta semana va a ser muy dinámica, muy movida. Y así es. Y así debe ser una democracia. Confrontación de opiniones, de ideas, crítica, autocrítica. Y, como decía el comandante Chávez, síntesis y una resultante, resultados, sobre todo para la economía. Vámonos entonces, fíjense, al Guarico. El Guarico es el corazón del milagro económico productivo que estamos construyendo. El Guarico, allá está, fíjense ustedes, la empresa socialista de riego Río Tiznado. A su presidente, Juan Valero. Y está todo el equipo económico. Para mostrar los avances en la reactivación definitiva de la empresa socialista de riego Río Tiznado. Adelante, compañero. José Vázquez, gobernador. Señor, les saludamos, presidente, desde el municipio Ortiz, aquí en la cuenca de Tiznado. En la empresa socialista Río Tiznado. Hoy hemos venido nosotros, presidente, a comunicarle al Guarico, a comunicarle a Venezuela, la reactivación total productiva de esta empresa. Hace unos meses usted nos entregó, y a través del Ministerio de Agricultura, nuestro comandante Castro Soteldo, en la alianza de encomienda de gestión, esta empresa. Hoy queremos decirle a Venezuela que estamos nosotros en plena actividad de cinco grandes proyectos. Proyectos que tienen su funcionamiento. El primer proyecto, presidente, tiene que ver con la capacidad productiva de siembra de maíz. Hemos sembrado dos mil setenta y cuatro hectáreas de maíz, que se incluye dentro del plan de siembra a nivel de este ciclo de invierno. Asimismo, también, presidente, como segundo proyecto, la siembra por primera vez de veinticinco hectáreas de arroz para semilla de arroz, que nos va a dar una vez su cosecha para sembrar más de ochocientas hectáreas de arroz. Como tercer proyecto, presidente, como estamos viendo en las imágenes, las seis casas de cultivos de siembra, que vamos a tener allí más de dieciocho mil plántulas de pimentón, y luego pasará a la empresa deshidratadora de este rubro importante, que también la tenemos en plena actividad aquí en esta empresa. Asimismo, presidente, comunicarle que un cuarto proyecto importante es el reimpulso del laboratorio de producción de alevines, que tiene una capacidad de cuatrocientos mil alevines, que ya lo tenemos para luego, con las alianzas estratégicas en el Estado, sembrar estos alevines. Y un quinto proyecto importante es la cultivación de ceba de peces para la proteína a través del pescado. Y tenemos nosotros más de seis mil ya peces allí, cebándolas en esta laguna. Asimismo, presidente, decirle que todo esto, en alianza con el sector productivo, la empresa está financiando tres mil hectáreas más de maíz a los pequeños campesinos, punto y círculo de esta empresa. Yo quiero que Nayibé Bermúdez, que también es responsable de toda el área económica, aquí está su presidente de la empresa, Juan Valero, nos explique y nos dé también un comentario importante. Nayibé. Saludos, presidente. En nombre de los productores y las productoras de los campesinos y las campesinas del Huarico, le damos las gracias por su inmenso apoyo. Le ratificamos nuestro compromiso y la lealtad con el proyecto revolucionario, con el desarrollo económico de la patria y con la producción agrícola, que es lo que estamos viendo aquí, el reimpulso en el estado huarico de todos los productores y todas las familias incorporadas al hecho productivo. Son más de nueve mil familias que están incorporadas en cuerpo y alma a este plan de siembra 2020. Presidente, cuente con nosotros y nosotras, Dios lo bendiga. Bueno, presidente, también decirle a todo el Huarico, a toda Venezuela, una información del plan de siembra ciclo invierno. Es muy importante, se dice fácil lo que hemos alcanzado y yo quiero comunicarle a usted, mire, el alcance que hemos hecho en alianza del gobierno nacional, Ministerio de Agricultura y Tierra, la gobernación, los productores, la capacidad de siembra ya certificada de 214 mil 483 hectáreas en rubro de cereales. Esto, presidente, en maíz, como vemos aquí, arroz, soya y sorgo. Pero algo más importante aún, la capacidad de reunificación de las fuerzas productivas, presidente, que tiene que ver en estas 214 mil hectáreas, como vemos acá, entre los sectores campesinos, tenemos 6 mil 641 campesinos que han sido financiados, 215 consejos comunales, asociaciones, 43 asociaciones productivas del Estado y el sector privado de productores independientes, 428 productores. Todo esto se reunifica en las fuerzas productivas del Estado. 214 mil 483 hectáreas, para una producción que vamos a tener para Guarico y Venezuela, de 664 mil 756 toneladas. Por eso digo, se dice fácil, algunos no lo quieren reconocer. Hemos nosotros aumentado la capacidad de siembra con respecto al año pasado en un 40% más. Vamos a seguir trabajando, presidente. Vamos a seguir asumiendo nuestros compromisos por la siembra, por la producción de nuestro Guarico y de toda Venezuela. A través del reimpulso de la misión Agro-Venezuela, estamos seguros que estas cifras para los próximos meses, para los próximos años, serán siendo elevadas. Producir es vencer y estamos venciendo. Gracias, presidente, por su apoyo. Adelante. Con un liderazgo así, lo que nos toca es trabajar y avanzar. Yo le entregué casi 30 empresas al gobernador. Estaban o quebradas o casi quebradas. En producción cero, cero. Cero. Lamentablemente las personas que estaban al frente de esas empresas, bueno, las mal administraron, no sabían qué hacer. Algunos se vestían de rojo, rojito, y se disfrazaban de Che Guevara. Así es la nueva forma de enmascarar. Se visten de rojo, rojito, se disfrazan del Che Guevara, y se enmascaran para tratar de tapar su burocracia, para tratar de tapar sus fracasos y ponerle el nombre del socialismo a sus fracasos. Yo se le entregué y le dije, busquemos fórmula. Y él buscó fórmulas con cooperativas, con empresas privadas, con productores, con compañeros campesinos. Distintas fórmulas. Y las 30 empresas las tenemos, mira, viento en popa, levantadas. El que quiera debatir, lo podemos debatir en concreto, empresa por empresa. En concreto. Y lo vamos a debatir el próximo miércoles. Aquí tengo. Las nueve, los nuevos, perdón. Los nueve vértices de la gran misión agrovenezuela. Aquí los tengo. Los nueve, los nueve vértices al debate. Vamos a lanzarlo, ministro, en las redes sociales, para el debate, para el estudio, para la crítica, la autocrítica, para perfeccionarlo. Y el próximo miércoles vamos a una abierta, a un debate nacional sobre la gran misión agrovenezuela para que sea el país quien la asuma. Y una vez que la asumamos, va al decreto presidencial, la gran misión. Y más allá, la envío a la Asamblea Nacional Constituyente, como propuesta de ley constitucional para que la gran misión agrovenezuela quede como ley constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que va a deliberar hasta el mes de diciembre. Hay tiempo, hay esfuerzo, hay amor, hay voluntad. Y lo vamos a lograr. Venezuela, lo vamos a lograr. Hoy es miércoles, productivo. 2 de septiembre. Y vuelve el mazo dando, a las 8 de la noche, no se lo pierda. Me siento feliz y alegre. Dios dado, te felicito. Por tu recuperación. Dios contigo. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Que Dios bendiga a nuestra patria. Miércoles productivo. Miércoles de buenas noticias. Miércoles de logro. Gracias, Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias. Esta fue la actividad presidencial intensa el día de hoy, haciendo un recorrido por diferentes espacios productivos. Un miércoles vinculado además a la historia. Porque luego de 120 años, parte del rebaño nacional está siendo exportado hacia la República Árabe de Irak. Por primera vez en más de un siglo, Venezuela está exportando sus bovinos. Salen desde Puerto Cabello, rumbo exactamente al Medio Oriente. Desde la importancia que reviste el rebaño que creó Hugo Chávez, así lo identificó el presidente Nicolás Maduro Moros. Además, va a presentar al país y abre el debate nacional, tal cual como lo hizo hace tres semanas, en un video con preferencia, escuchando a conuqueros, a comuneros, a los productores, a todos y cada uno del poder popular, los nueve vértices discutidos desde las bases y con el gobierno venezolano, para el próximo día miércoles dar el debate nacional, establecer las líneas estratégicas de estos nueve vértices, y luego presentar la ley de la gran misión agro-venezuela, relanzada, repotenciada, como ley constitucional, porque irá a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Además, el jefe de Estado saludó todo lo que se ha venido dando a nivel político, lo había anunciado, se están dinamizando diferentes decisiones, es la vida democrática, dialogante, pacífica. Desde ese espacio, exactamente, impulsó diferentes niveles de proteína animal, de producción agrícola, es la Venezuela que se levanta, y la única manera, así lo identificó, de vencer el bloqueo, la guerra, la conspiración, es produciendo, y hacia allá apuesta Venezuela, hacia la nueva economía, diciendo que el 30% de la producción nacional, el 30% irá hacia el mercado internacional, de exportación, para buscar más recursos en divisas. Así cerramos esta información de último minuto, bien atentos a nuestra pantalla, la mejor de planeta, la de venezolana de televisión. Feliz tarde para todos.